¿Qué es el braen? Siempre referencias al braen de incursiones, intervenciones, de rezagos del terrorismo, del narcotráfico y sin embargo el braen es un lugar de enormes posibilidades, tiene un gran potencial y lo demuestran aquí los que están presentes, no solamente las autoridades que vienen, alcaldes, comunidades y los propios productores. Así que desde el año pasado que asumimos la responsabilidad de la conducción del país dijimos vamos a cambiar la estrategia. La estrategia del Estado en el braen no solamente puede ser represiva, no solamente pensemos en el braen como toda una disposición de las fuerzas armadas, de las policías para reprimir los malos elementos que puedan estar escondidos dentro de esta área. Tenemos que cambiar a favor de una estrategia del desarrollo, tenemos que generar desarrollo y por eso es que se ha cambiado esa perspectiva y estamos aquí viendo cómo los productores cada vez más están accediendo a la posibilidad de dar valor agregado a los productos alternativos que se tienen en el braen. El braen, como todos saben, está ubicado entre los valles N, Apurímac, Mantaro y tienen un potencial enorme, pero necesitaban un poquito de apoyo del Estado para que con su capacidad, su entrega, su compromiso, generar progreso y desarrollo. Ellos mismos lo pueden hacer, lo único que quieren las facilidades que les puede dar y tiene la obligación de dar el Estado. Por eso, cuando vimos quién es el ente articulador de vida, muy bien, el año pasado cuando vimos, ¿y dónde está de vida? ¿En qué parte? ¿Está en Pichari donde la señora? No, las oficinas de vida que hay aquí en Miraflores. Entonces, desde Miraflores vamos a solucionar los problemas del braen. ¿Y cuáles son las oficinas que están directamente allá? No hay. En consecuencia, tenemos que estar presentes, tenemos que estar de la mano con el productor, de la mano con el alcalde, de la mano con la comunidad para juntos generar este cambio que estamos haciendo. Ahora, por ejemplo, se está invirtiendo cerca de 7 millones de soles para darles a los propios productores 40 equipos de procesamiento, tanto de cacao como de café, de tal manera que ya no venden el grano, sino le dan el valor agregado. Y por eso, la señora Doris con orgullo dice que entre el año 2018 y 2019 ya ha ganado 8 medallas en los concursos que se ha hecho sobre el producto que ellos tienen. En consecuencia, esa es la nueva estrategia que se está implementando con los buenos resultados. Resultados que ya se vienen dando. Cuando asumimos el gobierno, había más de 60 distritos del braen declarados en emergencia. Ahora estamos cerca de la mitad, hay 34. De 63 distritos que estaban en emergencia, hemos bajado a 34. Es decir, hemos reducido el área focalizando donde todavía hay problemas y seguiremos trabajando. Pero los distritos que ya han salido ya no requieren este estado de emergencia porque ya está llegando la producción de productos alternativos que tenemos que continuarlo. Y por eso, qué oportuno que esta presentación que se hace aquí en Palacio de Gobierno se hace un día miércoles. Un día, Consejo de Ministros. Hoy, como ustedes saben, todos los miércoles tenemos desde las 7 de la mañana Consejo de Ministros. Y aquí están presentes, confundidos con los productores, confundidos con los alcaldes y las comunidades, todos los ministros y ministras. Porque este es un compromiso del Estado, de todos. Entonces, no solamente está el ministro del Interior o el ministro de Defensa, con las fuerzas del Estado para combatir a la delincuencia que hay en el braen. No, esos rezagos. Si no está aquí la ministra de Salud, la ministra de Educación. O sea, porque tenemos que llegar con salud y educación. Está el ministro de Agricultura, la ministra de la Producción. Son los sectores básicos. Está el ministro de Transporte. Si no hay carreteras, si no tenemos aeropuertos, ¿cómo sacamos los productos? Entonces, tenemos que estar ahí. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Tenemos que tener buenos servicios, agua segura. En consecuencia, y obviamente, también la ministra de Economía y Finanzas. Atenta a los requerimientos que se tiene para atender esas necesidades. Esto es un objetivo que nos hemos puesto como gobierno y en conjunto. Todo el gobierno, coordinando con los gobiernos regionales que están involucrados en el braen, los gobiernos municipales, pero principalmente con ustedes, los productores. Yo estoy seguro que podemos cambiar. En un año, ya hay un cambio de perspectiva, porque hemos cambiado la estrategia y ya se ven los resultados. Pero hay mucho trabajo por hacer y lo vamos a hacer. Y esperemos que para el bicentenario, al año 2021, las noticias que lleguen del braen sean sólo positivas, de que están exportando a los mercados más exigentes del mundo sus productos orgánicos de alto valor agregado y que generen progreso y desarrollo para ustedes, pero principalmente para todas sus familias. Ese es el objetivo que nos hemos propuesto y en eso estamos trabajando y lo vamos a hacer. Porque cuando trabajamos unidos, no hay meta que nos pongamos que no la podamos alcanzar. Y eso lo estamos haciendo con el braen. Así que felicitaciones, señora Doris, y por su intermedio a todos los productores del braen y el compromiso del gobierno de que vamos a hacerlo juntos, porque realmente era una zona que estaba media oculta en medio del país y que ahora estamos sacándola a la luz para trabajar juntos por su progreso y desarrollo. Muchas gracias. Bueno, las palabras del señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Gobierno del Perú. El Perú primero.